Nito, ¿te cantás un temita? Dale, te lo acompaño, compadre Un tema que a mí me parece muy fino Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario ¿O no? Yo era el rey de este lugar Vivía en la cima de la colina Desde el palacio se veía el mar Y en el jardín la corte reía Teníamos sol, vino a graner Y así pasábamos los días Tomando el fe Viéndonos al fin Porque murió la gente mía Yo era el rey de este lugar Aunque muy bien No lo conocía Y me habían dicho Que atrás del mar El pueblo entero Pedía comida Pedía comida No los oí Que vi el razón Les molestaba su barriga Yo era su rey Así lo dijo Dios Yo era su rey Yo era el rey de este lugar Hasta que un día Llegaron ellos Gente brutal Sin corazón Que destruyó Al mundo nuestro Revolución 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 Cantaban las furiosas bestias La corte al fin Fue muerta sin piedad Y la intención Y la intención Puedo Tener un orden Puedo 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 Yo era el rey de este lugar Tenía cien campos de sedantina Estoy desnudo, si quieren ver Bailando a través de las colinas 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 Bailando a través de las colinas